Bueno, señor Zulijana, vamos con un cuestionario Proust. Espero que le sea fácil y sobre todo divertido. ¿Cuál es el estado de espíritu en este momento? De esperanza. ¿Cuál es el aspecto de su carácter que mejor lo define? Quizás la constancia. ¿Cuál sería su lema? Mi lema, suelo decir yo, que es que puedo estar contento, pero nunca satisfecho. Pero sé disfrutar de las partes positivas de la vida. Soy optimista. ¿Sus mayores defectos? Igual el exceso de exigencia respecto a los demás. Y en algunos casos el poner por delante la cabeza al corazón. ¿Qué cualidades diría que le distinguen? Me distingue, pues eso, el trabajo, o sea, ser trabajador, constante, honesto, y no hacer nunca a nadie algo que no me gustaría que me hiciesen a mí. ¿Cuál ha sido el mayor atrevimiento de su vida? Varios, desde casarme con 23 años hasta con 27, hacerme cargo de un restaurante como este, tener tres hijos y, bueno, varias de las veces inversiones que he hecho que me han llevado al límite de los límites, pero siempre al final las hemos podido salvar. ¿Cuál es su paraíso terrenal? Mi paraíso terrenal, yo creo que es Donosti, la familia y los amigos. ¿Cuál es el nombre que más le gusta? Da igual que sea de hombre o de mujer. Ada. ¿Cuál es su idea de felicidad? Hombre, yo sé que la felicidad total no existe. Mi idea de felicidad es un rato, feliz por alguna razón, por alguna causa. ¿Cuál es su color preferido? En este momento me gusta mucho el negro, pero según para qué cosas, ¿no? Para vestir, pero para otras cosas pues me gusta el rojo, el azul, el verde, no sé, no tengo un color muy, muy, muy definido. ¿Y su flor? Pues también me gustan muchísimas flores, pero no sé, pues quizás las rosas. ¿Y su animal? Pues quizás el caballo. ¿Cuál es la película que más le ha gustado? Hombre, me han gustado muchas. Yo creo que la película El tercer hombre de los hombres es la que más veces he visto en mi vida, pero por ejemplo acabo de ver ahora dos películas de las últimas y que me han encantado, pero no me acuerdo de los títulos. ¿Cuál es su actor o actriz preferido? Por lo mismo. Tengo el que, o sea, por ejemplo, no sé, el actor, el que ha hecho el discurso del rey me parece muy bueno, pero no me acuerdo de su nombre. Por lo que sí. Y el que ha hecho esta, que va en la silla de ruedas, el Intocable o el... Ah, sí, 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 sí. También me parece muy bueno. Y bueno, y actriz, bueno, yo siempre suelo decir, lo que pasa es que muchas veces no te acuerdas de los nombres de las actrices más actuales, pero Sofía Loren me ha parecido una actriz fantástica y una mujer espectacular que ha envejecido perfectamente. ¿Cuál es el libro que no olvidarás? Pues por lo mismo, no tengo... yo suelo leer solamente vacaciones porque lo demás no tengo capacidad de hacer el seguimiento y eso de leer un trocito y dejarlo no me convence mucho. Pero... no me acuerdo de título... joder, si tengo cantidad, pero... Seguimos. ¿Cuál es el músico o compositor que más le emociona? Da igual que sea clásico o moderno. Ojo, me gusta muchísimo toda clase de música. Me gustan los clásicos mucho. Desde Mozart hasta Wagner pasando por Vivaldi o cualquier otro. Me gustan, me gusta toda la música. Me gusta la ópera también. Experto no soy. Y... también me gusta la música moderna. Soy más de los Beatles que de los... que... que... ¿Que de los Rollins? Que de los Rollins, por ejemplo. Aunque he tenido a los Rollins aquí y a los Beatles no. ¿Cuál es su pintor favorito? ¿Eh? ¿Su pintor favorito? Ojo, es que... me viene a cabeza López, ¿no? Porque... bueno, pues porque también ha estado muy en candelero últimamente y me parece hiperrealista, me parece muy bueno. Pero también Miró me parece extraordinario y también... igual no soy tan amante de la pintura clásica como de la pintura contemporánea o moderna. ¿Cuál es el héroe de ficción que más le ha atraído? Hombre, me acuerdo que en mis tiempos jóvenes era el Capitán Trueno. ¿Y el que más detesta? No detesto ninguno. ¿Cuál es su personaje histórico preferido? Jo. Soy poco mito, mano, ¿eh? Por lo que me doy cuenta. ¿Y cuál es el que más rechazo le produce de personajes históricos? Hombre, todos los dictadores que han poblado el planeta, de los de antes y de los que todavía perduran. ¿Qué reformas sociales admira más? ¿Qué reformas sociales admira más? Bueno, yo hay una reforma social muy interesante que he vivido en los últimos años en Perú, de parte de Gastón Acurio, que es un cocinero, pero más cosas que cocinero, que ha hecho una reforma social importante desde abajo y que ha implantado en un país que todavía está por desarrollar en muchos aspectos una modernidad radical en la estructura y en la formación de la gente del mundo de la hostelería. ¿Cuáles son las reformas sociales que le parecen más rechazables? Aquellas que coartan la libertad del individuo o la explotan y no tienen respeto por cada uno, por los individuos, cada uno lo suyo. ¿Qué le irrita más? La falsedad, la mentira. ¿A quién quisiera parecerse? A nadie. Creo que cada uno tenemos que ser lo que somos. ¿Qué virtudes humanas admira más? La nobleza, la sinceridad, por lo tanto, pero con el respeto y con la prudencia necesaria. Y que la gente haga lo suyo, muy bien. ¿Qué cualidades admira en una mujer? Que sea lista, que, por supuesto, que sea guapa, que tenga buen tipo, que tal, que cual, todas esas cosas a todos nos agradan. Pero todo eso, si no, acompañado de ser natural, de ser inteligente y de ser buena en algo de eso, profesionalmente, no me sirve. ¿Y qué cualidades admira en un hombre? Pues lo mismo, que sea serio, que sea honesto y que respete mucho a los demás, incluyendo a las mujeres. ¿Qué aprecia más de sus amigos? Que sean amigos de verdad. Los amigos de verdad son aquellos que no solamente van de juzgar contigo, sino que cuando tienes cualquier dificultad o necesitas algo, están allá. Es decir, amigo, 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 es aquel que cuando tienes un momento de preocupación o de debilidad, se te acercan enseguida y te echan la mano. ¿Qué defectos perdona más fácilmente? Hombre, las mentiras piadosas, cuando he dicho que me gusta más la verdad, la sinceridad, pero una mentira piadosa muchas veces es perdonable. Y no sé, no gula. ¿Qué haría si tuviera medios suficientes para hacerlo? ¿Qué haría si tuviese medios suficientes para hacerlo? Terminaría de hacer el hotel que tengo a medio terminar, lo pondría en funcionamiento y buscaría la persona o las personas que pudiesen dar a eso la continuidad cuando yo ya no esté. ¿Cuál es el mayor miedo que tiene usted de cara al futuro? El mayor miedo? Perder la línea, o sea, dejar de continuar por la línea en la que yo he hecho mi vida, ¿no? O sea, yo suelo decir mucho, a esta edad ya no voy a cambiar. Y algo tendría que pasar para que cambiase, ¿no? Pero eso me daría miedo. O me daría miedo perder a alguien de mis seres queridos, de mi entorno. ¿Qué le gustaría que dijeran de usted en el futuro? Suele decir que digan que era una buena persona es como que digan que es tonto. Pero eso me parecería bien, me parece bien. O sea, que nadie pueda decir que le he hecho mal. Una última. ¿Cuál considera que ha sido su mayor logro? ¿Mayor? Logro. Logro, ojo, de estar aquí y haber conseguido lo que he conseguido, tener un restaurante, tener una serie de personas que viven de ello, unas directas y otras indirectamente, y haber conseguido el nombre y el prestigio dentro de mi profesión. Pero todo eso siempre lo dejamos encaminando a la parte profesional. El otro logro es tener una familia magnífica, tener una mujer, tener tres hijos y el resto de la familia que entornan equilibradamente y relativamente felices. Vale, pues muchísimas gracias por todo y a su plazo, señor Subrijana. Igualmente.